Toda mi meta me la propuse Es tu talento, no hay de anoche Cualquiera piensa que es fácil Y yo también empecé desde cero Y mucha gente se burlaron de mí Me importa un carajo y un ruedo Qué importa el que dirán Si pa' esto yo no sé Creo en mí Si nadie me la da Yo mismo voy a mí Creo en mí Qué importa el que dirán Si pa' esto yo le decí Vengo desde abajo desde 2003 Fue cuando fundaron la red del MySpace Donde no existía ni siquiera el Face Y con lo que tenía trabajé por ley Nada fue regalado, nadie estuvo a mi lado Mejor no hablemos de eso Cuando estuve en la vida y nadie hablaba de mí Fue cuando empezó el progreso La vida como una cámara Enfócate que se importa a usted Captura buenos momentos Saca de lo negativo un aprendizaje Y yo también empecé desde cero Y mucha gente se burlaron de mí Me importa un carajo y un ruedo Un ruedo Qué importa el que dirán Si pa' esto yo no sé Creo en mí Creo en mí Si nadie me la da Yo mismo voy a mí Creo en mí Qué importa el que dirán Si pa' esto yo no sé Que nadie me la dé Yo mismo me la doy Desde cero No fue de allá pa' hoy Yo mucho me odio Yeah Pa' tener lo mío Yeah ¿Qué te espera? No te quite por una caída Que no es la primera Ni la segunda y la tercera Así es la vida, se o sea Como se pueda Yeah Tira pa'lante Con la frente en alto Sin quejas ni pretextos No importa el presupuesto Y si te digo esto Es porque Creo en mí Creo en mí Si nadie me la da Yo mismo voy a mí Creo en mí Qué importa el que dirán Si pa' esto yo no sé Esto ahora me hace medir Movimiento le dé Si nadie me la da Yo mismo voy a mí Conно zoom, lo sé Yo mismo voy a mí Yo mismo voy a mí Assistirme Yo mismo voy a mí Me todo加é Me mantenga Me heart Me enviando Gracias por ver el video.